Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Esto nunca se ha tratado de hacer más dinero o generar más dinero. Se trata de quién es el más apto para poder subir un cuadrilátero y mostrar esas aptitudes. Y ahí, con todo respecto, Saúl y el Camelo Álvarez no tienen nada que hacer contra Terence Crawford. Y sí, obviamente eso no va a suceder, no puede suceder, o quién sabe, en este boxeo, pero nunca veremos una pelea de Terence Crawford-Canelo. Si Terence Crawford pesara un par de libras, no un par, algunas libras más, y pudiera subir un par o tres divisiones más, sería una gran pelea. Y Terence Crawford sería favorito, parece que el Canelo ni el polvo le vería. O si el Canelo bajara a 147, tampoco le vería el polvo. La victoria contundente de Terence Crawford provocó que le llovieran elogios de destacadas figuras del pugilismo, y uno fue Saúl Canelo Álvarez. Pero también, mientras el Canelo elogiaba a Crawford, David Feitelson no dudó ni un segundo en tomar la oportunidad de la victoria de Terence Crawford para remeter y sacarle los trapitos al sol al Canelo. El Canelo Álvarez vio la exhibición de Crawford y el triunfo en el noveno round sobre Spains. Aplaudió al considerado mejor libra por libra del mundo. Felicidades Terence Crawford. Escribió el Canelo en su cuenta de Twitter al término de la pelea. Eres un maldito gran peleador, bien merecido. El campeón indiscutido de peso supermediano había destacado la calidad de Spains, pero también la superioridad de Crawford, y por eso era su favorito. Y Crawford no decepcionó al mexicano, pues mandó tres veces a la lona a Spains, y logró la detención del referee en el noveno asalto. Me gusta Spains, pero tres puntos suspensivos. Publicó Canelo en sus redes sociales. Cranford es demasiado bueno para Spains, por eso lo elegí para ganar. Ahora Terence Cranford es el único boxeador en la historia que ha ganado el título indiscutido en dos divisiones, pues lo hizo en Superligero y ahora en Walter. Luego de este triunfo, Cranford se consolida como el número uno, libra por libra, del pugilismo. Pese a lo que hizo Naoya y Nowe, esta misma semana sobre Stephen Fulton. Por el otro lado, Faitelson apreciaba el gran nivel de Terence Cranford dentro del combate, pues Errol Spains no supo ni dónde llegarle a su rival. Esto provocó que el propio David Faitelson a través de Twitter publicara lo siguiente, Spains vs Cranford. Con todo respeto o sin él para el Canelo, pero quien gane será el mejor boxeador del mundo. Y en otro tuit, Faitelson comentaba que el Canelo Álvarez no le llegaba los talones al gran pugil, como lo es Cranford. Este tuit, que minutos después se eliminó, no se sabe si bien era para no tener más encontrones con el Canelo, especificaba que el Canelo nunca le llegará al nivel de boxeo y que jamás para él será considerado como campeón del mundo. Ya que según Faitelson, un verdadero campeón enfrenta a verdaderos rivales de poder, no elegir a conveniencia a su oponente solo para ganar dinero y el deporte solo queda como un negocio y no hacerlo por amor y por su patria. También decía que el día que enfrenta a David Benavides, que tal vez ese día podría cambiar de parecer, de lo contrario, seguirá siendo el campeón indiscutido a conveniencia y sin dejar un verdadero legado. El mejor libra por libra tiene que ser el mejor dotado técnicamente, no puede ser el que genere más dinero. No tengo nada contra el Canelo, obviamente, pero sus últimas tres peleas, Gennady Golovkin, en el cierre de la trilogía, la pelea contra Dmitry Dibble, el ruso subiendo a 175 y con John Ryder en Guadalajara regresando a su peso, no le han significado un valor para seguir cotizándose entre los mejores boxeadores del mundo, lista a la que aparentemente pertenecía. Hoy, Terence Crawford es el mandón.